Continuamos con la doctora Ana María Leguizamo con su conferencia Esofagitis eosinofílica, dieta, inhibidores de bomba de protones o esteroides. La doctora Leguizamo es médico y cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en medicina y gastroenterología de la misma universidad, actualmente profesora de honorem del Hospital Universitario San Ignacio de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Adelante doctora Leguizamo con esta conferencia. Buenos días para todos, muchas gracias doctor Cristancho por la presentación y gracias al comité organizador por la invitación a participar de este evento. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema de sofeitis eosinofílica, puntualmente los aspectos de tratamiento alrededor de inhibidores de bomba de protones, dieta o esteroides. Para desarrollar en estos minutos que tenemos de la charla, vamos a tocar algunos aspectos, vamos a iniciar con algo de generalidades para contextualizarnos un poquito con respecto a la enfermedad, vamos a tocar algo de aspectos clínicos que es muy relevante y en este momento cada vez vemos más la enfermedad o la diagnosticamos más, tal vez la pensamos más, entonces pues vamos a tener en cuenta algunos aspectos clínicos muy útiles para que pues la sospechemos y la busquemos. Posteriormente vamos a tratar pues el tema digamos central de la charla, que es alrededor de qué hay disponible, qué recomendaciones tenemos con respecto a inhibidores de bomba de protones, a dieta y a esteroides y al final pues vamos a hablar de las conclusiones al respecto. Entonces pues lo primero, vamos a tocar algunas generalidades, al hacer la revisión de sofeitis eosinofílica pues encontré digamos realmente la literatura y las referencias que hay, todas son muy recientes, es una enfermedad que se describió recientemente hacia el año 1993, digamos con respecto a por ejemplo la enfermedad por reflujo que lleva muchísimos años y que también semeja algunos de los síntomas de ella, es una enfermedad que fue descrita recientemente y es una condición crónica que tiene su relevancia principal en que alrededor del mecanismo fisiopatológico va a llevar a una disfunción esofágica y el porqué, la importancia, el impacto en la calidad de vida y los síntomas en los pacientes. Esta disfunción esofágica es secundaria a la infiltración eosinofílica del esófago, la incidencia está alrededor, pues lo que está descrito en este momento, para adultos de 6.6 por 100 mil personas al año y en niños de 7.7 por 100 mil personas al año. En cuanto a la prevalencia, vamos a encontrar que en los adultos es de 42.2 por 100 mil adultos y en los niños de 34 por 100 mil, que es muy importante con respecto a tenerlo en cuenta, que es una entidad que en general se presenta a edades tempranas, más del 65% de los casos son diagnosticados en la infancia y hay un pico de presentación alrededor de los 33 a 40 años. Con respecto pues a la patogénesis, es una enfermedad que está mediada por los linfocitos TGP2 e induce una respuesta a TGP2 por antígenos dietarios, es lo que se cree y digamos hay varios factores que ya en la siguiente diapositiva vamos a revisar, donde la interleuquina 5 estimula la proliferación de eosinófilos desde la médula ósea y hay una migración al esófago por la deotaxina 3, que sería una molécula de adhesión y digamos son uno de los blancos terapéuticos que están investigándose ahorita al tener digamos un poquito de limitación terapéutica como les voy a contar más adelante. ¿Qué sucede con toda esta respuesta? La activación en el efecto de proteasas citoplasmáticas con daño tisular hace que haya reclutamiento de otras células al infiltrado inflamatorio dentro de estos mastocitos y fibroblastos, lo que explica la condición, digamos los hallazgos endoscópicos que vemos en los pacientes con estenosis y digamos esas alteraciones esofágicas visibles. Esta figurita es de un artículo del New England Journal del 2015 donde explica muy bien todos digamos los mecanismos fisiopatológicos descritos hasta el momento para la entidad, entonces vamos a encontrar pues que es una enfermedad que tiene múltiples mecanismos, entonces pues hay anormalidades genéticas, hay antígenos dietarios, hay aeroalergenos, dicen también que pues algo del ambiente y factores ambientales está relacionado con el desarrollo de la enfermedad, lo que va digamos a alterar la función de barrera esofágica con una dilatación de los espacios intercelulares, hay una, pues se desencadena la respuesta inmune mediada por linfocitos C-Gelper 2 con la migración desde la médula ósea de los osinófilos con la deotaxina hacia la mucosa esofágica y pues va a condicionar un estado inflamatorio crónico que a largo plazo va a hacer que haya una disfunción esofágica, una dismutilidad también probablemente y fibrosis asociada. Entonces teniendo en cuenta todo ese espectro y digamos las posibilidades o cómo se desarrolla la enfermedad y que la presentación usualmente es en personas muy jóvenes o en niños pues hay como una diferenciación en cuanto a los síntomas que se pueden ver, pues yo solo veo adultos pero digamos en niños está descrito que esas personas que han tenido historia en la infancia de vómito, rechazo a la comida, dolor abdominal, disfagia y algo de retardo en el crecimiento pueden pues cursar con la enfermedad o eso son digamos como algunas pistas clínicas y en los adultos que vamos a ver y esto digamos es muy relevante, deben tener en cuenta que cuando una persona joven se presenta con disfagia, esta puede ser una manifestación que puede tener digamos la mayoría de los pacientes, del 60 al 100% de los pacientes con la enfermedad van a presentar disfagia y el 25% de los pacientes en el momento del diagnóstico ya han tenido algún episodio de impactación alimentaria, al menos uno en su vida pero pues usualmente tienen varios. La pirosis intratable se va a presentar entre el 30 y el 60% de los pacientes también y el dolor torácico de 8 al 44%. Digamos que hay síntomas que también pues están como sobrepuestos con la enfermedad por reflujo gastroesofágico y hay que indagar en la consulta hábitos de ingesta como la necesidad del paciente de lubricar el bolo ingerido, si necesita masticación excesiva, demora al comer, múltiples deglusiones en un solo bocado y si evita o está modificando sus hábitos de dieta pues por estos aspectos porque probablemente ese paciente podría cursar con una esofagitis eosinofílica. Entonces en cuanto a los aspectos clínicos y que es muy relevante cuando a ustedes les llegue un informe de una endoscopia que pidieron probablemente en un paciente joven con disfagia o con alguno de los puntos clínicos que les mencioné y es tener en cuenta pues que la esofagitis eosinofílica pueden describirse unos hallazgos endoscópicos que son edema, anillos, exudados, surcos o pliegues y estenosis y es muy relevante que revisen si la toma de biopsias está digamos adecuada, ¿por qué? Porque el número de biopsias va a definir o aumenta la sensibilidad hasta el 100% cuando son de 6 a 9 biopsias tomadas del esófago proximal, medio y distal. Entonces si hay la sospecha clínica, si creemos que probablemente hay una esofagitis eosinofílica, la endoscopia puede ser digamos macroscópicamente normal pero la toma de biopsias no tiene esta cantidad de biopsias ni tomada de esos puntos, pues de pronto hay que sugerir o nuevamente repetir el estudio con la toma puntual en búsqueda pues de la enfermedad. Digamos que la toma de biopsias de solo dos muestras esófago distal no es suficiente y no tiene unas buenas características operativas para poder hacer el diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Cuando ya se tienen las biopsias digamos en número adecuado pues es un recuento de eosinófilos igual o más de 15 eosinófilos por campo de alto poder. Esto es relevante pues que lo tengan en cuenta porque esto es para la enfermedad, para esofagitis eosinofílica. Hace un tiempo se mencionaba la eosinofilia asociada también a inhibidores de bomba de protones o respondedora a inhibidores de bomba de protones pero ya hoy en día está digamos como reevaluado el término. Entonces ya para entrar en materia después de esta parte pues como de abordaje general de la enfermedad vamos a encontrar que los objetivos del tratamiento son varios y digamos dentro de eso se está inducir y mantener la remisión histológica, verificar la resolución de síntomas, evitar las complicaciones que son la fibrosis y la estenosis y pues mejoría en la calidad de vida. Entonces hay tres pilares en el tratamiento que son medicamentos, dieta y dilataciones. Digamos que vamos a abordar ahorita la parte de medicamentos y de dieta y las dilataciones pues sí se sale del abordaje de esta charla pero son básicamente cuando se presentan esas estenosis que requieren de manejo endoscópico. Entonces para definir digamos cómo vamos a hacer la vigilancia básicamente pues hay esta tabla que es de un colega colombiano, un gastronterólogo colombiano donde mencionan digamos como tres espectros. Entonces que no haya respuesta, que haya una respuesta digamos parcial o una normalización completa de la entidad y el seguimiento es básicamente en el recuento de osinófilos que encontremos en las biopsias en donde pues ya les mencioné digamos cómo sería lo ideal que les reportaran para ustedes poder hacer digamos el seguimiento y el diagnóstico de la enfermedad. Entonces con respecto a ya a los medicamentos disponibles y lo que vamos a revisar en la charla puntualmente es los inhibidores de bomba de protones. Cuando uno hace la revisión del tema y encuentra que los inhibidores de bomba de protones son la primera línea de tratamiento uno esperaría digamos que la respuesta histológica realmente al tratamiento fuera un poco mayor pero realmente pues lo que hay de respuesta histológica con el tratamiento con inhibidores de bomba de protones es del 50 al 75%. Digamos que por qué es la primera línea de tratamiento y por qué sigue teniendo como tan buena evidencia y tan buena acogida en el grupo médico porque pues es un medicamento que es seguro porque la monitorización de los síntomas es digamos fácil hacerla y pues no tiene tantos efectos secundarios como otras terapias en las que pues que se ha probado en la enfermedad. ¿Cómo debería ser la prescripción del medicamento para el tratamiento de la enfermedad? Entonces pues básicamente los estudios la mayoría están hechos con omeprazol no se cree que no hay una diferencia digamos entre la clase de medicamentos es decir que podría ser cualquier inhibidor de bomba de protones la dosis va de 20 a 40 miligramos dos veces al día y la prueba o el inicio son ocho semanas de tratamiento la inducción. Luego de esas semanas de esas ocho semanas pues la idea es monitorear los síntomas realmente como la descripción en qué momento hacer o repetir el estudio endoscópico para verificar que se dé respuesta pues debería ser ahí pero realmente ninguna guía ni ninguna revisión como que hace la mención puntual de cada cuánto estar haciendo la monitorización pero pues la fase de inducción son ocho semanas. Si luego de eso hay mejoría sintomática o se quiere revisar toda la parte endoscópica pues lo que se sugiere es que se baje la dosis a la dosis mínima necesaria como una fase de mantenimiento para que perdure hasta por un espacio de un año más o menos y lo que se ha visto es que con esa dosis de mantenimiento la respuesta de los pacientes sostenida se mantiene hasta un 83% entonces pues es una alternativa que tenemos disponibles que es de primera línea que es fácil de utilizar que es fácil de monitorear ahora con respecto a los corticosteroides digamos que qué limitaciones hay al respecto pues que lo que se necesita es que el medicamento entre en contacto con la mucosa esofágica por lo tanto pues va a requerir de una acción tópica y el corticosteroide digamos que que se está utilizando que tiene los estudios realizados pues son los inhaladores pero deglutidos entonces pues con la con la con este mecanismo de acción la respuesta histológica es hasta el 73% los que más pues los que tienen estudios disponibles son la fluticazona y la abuda sonida y pues las comparaciones con terapia sistémica pues esto tiene menos efectos adversos mejor respuesta los corticosteroides sistémicos se reservan para casos muy severos sin respuesta pues al resto de las alternativas pero pues usualmente no es lo recomendado entonces pues como son medicamentos que son inhalados y pues vamos a hacerlo en forma de deglutida cuál sería la dosis a prescribir para estos pacientes entonces pues está descrito que de 800 a 1700 microgramos por día un puff de fluticazona tiene 125 microgramos lo que querría decir pues que necesitaría 14 puffs distribuidos en el día deglutidos y eso para la fase de inducción y para la fase de mantenimiento sería la mitad que son 7 puffs pues deglutidos una alternativa también es la budesunida hacen una mezcla con sucralosa y la reparten digamos en varias veces al día para poder hacer o tener el efecto sobre la mucosa esofágica si sugieren que luego de hacer esta esta inhalación o esta deglución del medicamento inhalado se mantenga un estado de ayuno de 30 60 minutos para que haya persistencia del efecto y pues así evaluar la respuesta más adelante la duración del tratamiento y la revaluación alrededor de 8 semanas igual con respecto a la dieta digamos que hay varios aspectos a tener en cuenta hay varios tipos de dieta o de tratamientos dietarios alrededor de la enfermedad para lograr la meta de la respuesta histológica entonces la primera y que tiene más fuerza y que tiene más evidencia es la dieta elemental digamos que son estudios en niños sobre todo donde pues básicamente es una dieta a base de aminoácidos simples ¿qué ventaja tiene? no son antigénicos porque solamente están esos aminoácidos pero son muy costosos y eso hace que haya una baja adherencia y abandono del tratamiento está limitado casi que solamente a niños con casos muy severos de la enfermedad y pues aunque su respuesta histológica es muy buena pues digamos que todas estas características han hecho que no haya como una una prescripción uniforme o que se siga prescribiendo como tal para la entidad con respecto a digamos la evidencia y lo que hay soportado hasta el momento para esta dieta elemental es que cuando la comparan con placebo pues lo que se encuentra es que la respuesta histológica con el placebo es casi que ninguna o sea es menos del 10% pero con la dieta elemental pues es bastante buena es alrededor del 80% aunque la pues la calidad de la evidencia es moderada para esto en cuanto a la otra dieta disponible es la eliminación de alimentos basada en pruebas de alergias estos son los pre-test o los parches de alimentos que sucede que estos test están basados en inmunoglobulina E que realmente no hace parte del mecanismo que hace el compromiso esofágico en la enfermedad si la inmunoglobulina E media otros procesos alérgicos pero no puntualmente este y la respuesta histológica con esta con esta dieta pues se ha visto alrededor del 53 al 73% ¿qué alimentos se ha visto que pues tienen como más carga antigénica la leche y los huevos y pues digamos es una alternativa también que hay disponible para hacer el abordaje dietario de la enfermedad en cuanto pues a esta la evidencia bastante baja la comparan también con placebo digamos que comparado con placebo para respuesta histológica pues es buena es superior al placebo pero pues también digamos la evidencia la evidencia bastante baja hay otro tipo de dieta que es la eliminación empírica de alimentos digamos que en este en este caso los seis alimentos que suprimen de la dieta son leche huevos trigo maní soya pescado y mariscos entonces pues se le indica al paciente hacer la suspensión de estos alimentos hacer una revaluación alrededor de las ocho semanas igual que con el tratamiento farmacológico y lo que se ha visto es que la respuesta histológica es hasta del 74% y es similar a la dieta elemental pero esta es mejor tolerada porque pues tiene más elementos dietarios adicionales no solamente pues como la fórmula de los aminoácidos simples entonces pues también es una alternativa entonces digamos que hay varias formas esa de los los seis alimentos es como lo que más estudios tiene a pesar de que digamos en todos los estudios la evidencia no es tan buena si se ha visto pues que hay algo de respuesta histológica en lo poco que hay disponible y esto es para lo de los seis alimentos una respuesta alrededor de entre el 50 y 60% de remisión histológica para hacer la eliminación solamente con cuatro de los alimentos de esa lista pues también digamos que hicieron estudios alrededor y lo que encuentran es que hay una remisión histológica alrededor del 40% y para una dieta de eliminación de dos comidas pues también hay evidencia aunque esta si es muy baja pero pues digamos que han probado muchos esquemas alrededor de la suspensión de los alimentos que podrían ser más antigénicos entonces como conclusiones con respecto a la dieta el efecto de la dieta elemental es muy bueno pero está limitada a la aplicación a niños es muy costosa y tiene baja adherencia la suspensión de alimentos guiada por pruebas tiene evidencia baja debe tenerse en cuenta que las pruebas con las que se hacen son basadas en test de inmunoglobulina E y pues la inmunoglobulina E no media la enfermedad y la suspensión empírica de alimentos tiene buena respuesta podría ser una alternativa en el manejo de los pacientes entonces después de hacer la revisión de las tres alternativas que hay disponibles para esofagitis o sinofilica macro porque pues ya hoy en día se habla de terapia biológica se habla de otras alternativas en los algoritmos de tratamiento los ponen en el mismo puesto digamos que lo que si mencionan es idealmente hacer la terapia inicial con inhibidores de bomba de protones las terapias son intercambiables entre sí y entonces pues después ponen o aquí bueno aquí los tenemos realmente en el mismo puesto todos están los corticosteroides deglutidos las dietas de eliminación y lo que hay que hacer es un seguimiento clínico histológico y reevaluar la evolución de los síntomas y la evolución en cuanto a remisión histológica de los pacientes para saber digamos si hay estamos por buen camino si hay que cambiarlo si hay que adicionar digamos algún tipo de terapia adicional en cuanto a pues conclusiones realmente es una enfermedad que aún está en investigación hay terapias con efectividad similar con meta de remisión histológica digamos que entre las tres alternativas que revise para la charla pues es muy similar pero pues hay que ver digamos como la adherencia de los pacientes a cada una de las recomendaciones el inicio de cualquiera con la posibilidad de hacerlas intercambiables con preferencia del IVP como manejo inicial la eliminación de alimentos pues tiene baja adherencia pero pues es una alternativa si vamos a hacer como una visita muy guiada muy juiciosa con nutricionista a bordo y pues el mantenimiento de la terapia a largo plazo ha demostrado ser efectiva digamos en los estudios con dosis bajas de medicamentos y pues evitando las complicaciones de la enfermedad eso era lo que quería contarles muchas gracias aplausos aplausos